¡Hey! ¿Qué onda? Oigan, ¿ya está grabando en este momento? Yo creo que sí. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo video, una nueva transmisión por aquí en el canal. El día de hoy nos encontramos en nada más y nada menos que el malecón de Veracruz nuevamente. Estos días que estuvieron viendo algunos conciertos, por ejemplo, ayer tenía que haber estado el concierto de Carlos Vives, pero bueno, fue cancelado simplemente porque ayer estuvo lloviendo todo el día, estuvo... Bueno, se veía de la patada, la verdad, pero hoy ya está muy bien. Hoy viene, creo que Luis Enrique y otros dos cantantes más, el cual ya no va a haber concierto aquí en este lugar, ¿ok? Disculpen si no les pude grabar realmente cómo se miraban los conciertos masivos, pero yo estuve trabajando en el hotel que se puede observar por allá. Realmente yo no tenía planeado andar trabajando ahorita en estos días, pero pues, bueno, ya ahorita en julio, de hecho hoy es primero de julio para comunicárselos, ya cantamos aquí. Realmente no sé si este video lo van a estar viendo el día de hoy. Que lo más posible es que yo creo que no, ¿ok? Porque tengo muchos videos que he estado grabando, pero sí, déjenme comentarles que este va a ser uno de los videos principales antes de que salgan muchos otros más. Realmente sí he estado grabando videos sobre el carnaval, déjenme decirles, pero como les comento, no me ha dado tiempo de terminar de editarlos, así que pues ahorita tendrán que esperar un poquito más. Allá podemos observar la Torre Pemex, bueno, ya no se llama Pemex, pero todos la conocen como la Torre Pemex. Por allá está el escenario del cual ahorita vamos a ir y por allá hay unos carritos alegóricos. De hecho, ahorita estamos grabando un video sobre cómo se ven los carritos alegóricos aquí del carnaval, ¿ok? El ambiente pues anda muy calmado. Hay mucha gente que reservó por acá, la verdad, Pemex, unas habitaciones muy costosas para poder ver los conciertos. Lamentablemente no se van a poder realizar todos, pero sí pudieron ver el de Ricky Martin, Wisin, el reggaetonero, ¿ok? El de Wisin y Yandel, ¿ok? Para que más o menos todos lo ubiquen por Wisin y Yandel, ¿ok? Pero así es como está, miren, ahorita vamos a ir por allá, pero eso va a ser ahorita aparte en el video que andamos grabando. La estatua por aquí, aquí está el edificio de algunas personas, de los gobernadores, algo así. Y nada, vamos a ver el escenario fake que no se llegó a realizar. Ahorita los conciertos que tenían que haber sido aquí en este lugar se están realizando en el Walton Center Boca del Río, ¿ok? El carnaval es de Veracruz, pero no entiendo por qué se está haciendo en Walton Center. A comparación del malecón de Veracruz, el Walton Center es bastante pequeño para comentárselos. Pero bueno, ya aprovechando que ando en esta transmisión en vivo, pues les estoy comentando. Estamos a la mitad del año, estamos a primero de julio. Junio es la mitad restante primera que pasó del año, ¿ok? Y ahorita que ya estamos en julio, pues hay algo, otra mitad del año, ¿ok? Así que si la cagaste la primera mitad del año, esta mitad trata de que las cosas salgan muy bien. Miren, por allá se observa, pues, el faro. Y todo este lugar estaba completamente lleno y esto estaba cerrado para las personas, para que no se estuvieran metiendo. Realmente había muchísima seguridad y pasaron algunas cosas que realmente creo que no sé si lo vieron, ¿ok? Pero realmente en las noticias salieron cómo las personas le echaron agua, bueno, los bomberos o no sé quién personas le echaron agua. Para toda la gente que andaba por aquí realmente. Oigan, miren, por acá hay otros carritos alegóricos. Ahorita los voy a ir a grabar realmente porque andamos en esto, pero quise pasar a hacer una transmisión por aquí para que vean. De hecho, yo no creía que de verdad lo habían cancelado, pero siempre sí. Por allá queda donde venden recuerditos, ya muchos sabrán. De hecho, ahorita vamos a tomar una foto. Miren, por allá a lo lejos, allá queda la catedral, el zócalo. Este es el malecón, para que no confundan el malecón con el zócalo, malecón. Y el zócalo es otro que realmente ha salido en otros videos. Miren, aquí de este lado podemos observar las letras de Veracruz, que se miran muy bien. Los barcos, por aquí antes había un muro o algo así grande, que realmente creo que era de la aduana. Pero fue derrumbado, se veía muy bien, le daba un buen toque a la ciudad, al malecón. Y ahorita están las letras, que se miran muy bien. Los barcos, muchas cosas chidas, ok. Pensar de que esta mitad del año comenzó pues muy iluminada, la verdad. Déjenme comentarles. Y pues se mira agradable por aquí de este lado. Ahorita el barco gigante que andaba por aquí, ahorita ya no está. El mar está tranquilo, se calmaron las aguas. Pero ayer andaba bien arrecho el clima, para decírselos, ok. Y bueno, ahorita podemos ver que este lugar era como zona VIP. Ahorita pues no hay personas realmente, y las personas pues están haciendo filas en otro lugar. El cual nos queda de aquí a allá como unos 35 minutos, 45 minutos en un camión. El cual pues no vamos a estar yendo. Ahorita vamos a andar recorriendo el carnaval y muchas otras cosas. Porque les he prometido videos del carnaval y no han salido. Pero posiblemente cuando estén viendo este en vivo, sabrán que realmente estos videos ya están grabados y sí van a salir, ok. Así que tengan paciencia solamente. Y aquí andamos por acá viendo que ahí están las sillas donde se sentaban creo que las personas de honor, como la reina y todas esas personas. Y aquí está un lugar donde vendían cervezas, las cuales las micheladas y todo eso era un poco más costoso. Pero aquí están los botes de basura y los baños portátiles, creo que se los llevaron para el Walton Center. Así que nada, aquí está la tarima. Vamos a subir un poco la tarima por acá. Pensar que ahorita estoy solamente yo caminando. Y aquí en este lugar creo que asistieron hasta 20 mil, 30 mil personas yo creo. Así que nada, muy bien. Ahorita voy a tomar hasta una foto. Así que nada, vean cómo está ahorita este lugar. Wow, ahorita puedo entrar como si nada. Pero hay días en los que no se puede pasar. Eso del carnaval fue una locura. Que lo van a estar viendo en los videos que ya estuve grabando. Muy bien, ok. Hoy día, primero de julio, andamos por aquí grabando esto para poder comunicárselos y que vean cómo es aquí Veracruz ahorita. Bueno, suscríbete a este canal. Por cierto, casi nunca lo suelo decir. Porque aquí estará enseñando muchas cosas de Veracruz y andar metiendo polémicas. No hablaremos mal de ningún otro creador de contenido. Que el cual les conocí a varios. De hecho, en un video que también va a salir próximamente. Son muy buena onda, ok. Vayan a ver su contenido de todas las personas que creamos videos por aquí en Veracruz. Y el escenario, así es como está. Bueno gente, yo creo que aquí me voy a pasar a despedir el staff. Muchas otras cosas. Y pues nada, seguiremos grabando más videos ahorita para que salgan próximamente en el canal aquí. Como ya estamos muy activos nuevamente. Así que nada, sin nada más que decir. Vamos a bajar de este lugar y nos vamos a ir saliendo para ir a grabar otras cosas. Así que nada, cuídense mucho. Estamos al pendientes. Cualquier otra cosa pues comenten aquí en YouTube. Y sí, hay comentarios hate, obviamente. Como en todo, ok. Pero nada, no me molesta la verdad los comentarios negativos ni nada de eso. Simplemente pues están comentando y hacen que el canal se siga compartiendo más. Mientras más interacción tengan. Así que nada, sin nada más que decir. Les pedimos de este video. Yo soy Ángel y nos vemos en unos días más con un nuevo video. Bueno, les dejo un poco de la vista de por aquí como podemos apreciar bastante bien, ok. Así que nada.